Ven ya, Silvia Ven ya, Silvia Ven ya, Silvia ¿Debo en vez de volver? ¿Debo en vez de volver? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¡Dé, vete! ¿Qué tal? ¿Vale? ¿Vale? No, no. ¿Vale? 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 mejor un bebé ¿Vale? Jamila Aunty Jamila Aunty ¿Vale? ¿Vale? forefronta hijo ¿ subscribe, Luаз? Hi madam Don't cook junk food for my children! ¿ok? No iron Sirs clothes Just give it to Laundry But madam Sirs said laundry is too expensive And I'm happy to do it for him Allah, why do you wear so much make-up at home, eh? Did you take my make-up box? Actually, madam, I never wear make-up I'm always like this Maybe it's a manufacturing defect You don't go to sir's room alone, okay? Don't worry, madam Your husband is a good man I know, I know Okay, you go do your work now All work is done, madam Oh, that's what I'm saying Romy, what do you want to go to the garden? You don't want to go to the garden I'm going to go now May I come in? Oh, please come Good night, sir Good night, Jamila Hello, Jastagir speaking Okay, Jamila, good night Sorry, who is speaking? No, no, I don't know I don't like that How do you start this verse? You want to go to the garden? You're going to go to the garden I'm going to go to and find out You raised a garden? No, in the garden The garden in the garden You eat a garden Doing something about the garden You eat a garden You eat a garden No tiene muchos comaneros. No tiene ningún tipo de plazo. No tiene ningún tipo de plazo. A eso. No tiene que pasar la mano, no tiene que pasar tus vídeos. Adiós, nos ayudó a hacer una cosa aquí. ¿Puede? ¿Nosgate? No. Tu tautas que la misma vida No tienes que serlo. No tienes que ir pasarle a esa casa. Pero, ¿no? ¿No tienes que darme un Speed? ¿Eragón? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!